No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero casar ¿Para qué vamos a hablar? ¡Se está dejando el amor! De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Y a veces es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar ¿Qué tal señorita? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola ¿Qué es su nombre? Alejandra Recova Alejandra Recova Tremendo Tremendos tus recursos de desconexión A mí lo que más me gustó mucho fue la desconexión hacia la voz de cabeza Y volvés Tenés como pequeñas desconexiones que son muy lindas Que imagino que lo tenés naturalmente Carraspeos Falsete Llenaste la canción de cosas lindas En momentos adecuados Si a mí me preguntan ¿Qué es interpretar? ¿Qué es sentir una canción? Yo sin dudar Le voy a decir a cualquier persona que te escuche a vos Porque sos sinónimo de eso Felicitaciones Ay, muchas gracias Todos nos emocionamos muchísimo con tu voz Me gustó la de fachatez De pegar gritos Por ejemplo Formas de cantar que no tienen nada Enseguida lo miré a Agustín Porque yo lo escuché ahí cantar varias veces esa canción ahí Si te arriesgaste a cantar esa canción Bueno Bienvenida a la voz Muchas gracias Hola Alejandra Hola Buenas noches Bienvenida Me encantó lo que hiciste Pura emoción Pura emoción Y eso se agradece mucho ¿Sabes? Porque tenía la piel así que se me erizaba toda Te lo juro Estés donde estés Bienvenida Bueno, gracias Muy bueno Ale, una cosita más Lo que dijo Rada es verdad Es verdad porque yo también lo escuché Yo lo escuché cantar Y me emocioné cantar Cuando él canta esa canción Si me emocioné cuando vos cantaste Y si me emocioné cuando lo escuché a él cantar ¿Por qué no hacerlos cantar juntos? ¿Puede ser Ale? ¡Ay sí! ¡Muy bien! Sin meter presión compañero Sin meter presión ¡Esa! Esa que canta Con lo que canta La mujer que quiere ¡Ay qué narro! ¿Cómo va a cantar al lado de Ale? Está muy difícil Y sí, bueno Va a ser un lindo momento ¿El tono? ¿Cómo viene? ¿El tono? No tengo ni idea Pero debe estar difícil Y bueno, probemos a ver qué sale No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste No sé para qué volviste ¿Qué mal me hace recordar? ¡Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Hay solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar ¡Bien! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Vaya lindo! ¿Cómo nosotros podemos entregarle esta joya? ¿Pero qué sabes? No hables Agustín No hables Tú, ¿por qué le diste el micrófono? Sí, es lo que me estoy preguntando No sabemos Exacto momento No tenemos chance ahora Tremenda cantante ¿A quién elegís? ¡Oh! ¡Qué pregunta! ¡Ay! Ahora Es que yo ya había pensado Pero el tema de estar acá arriba Bueno No te sientas presionada, dale Pero las cosas pueden cambiar, viste ¿Qué? Sí, sí Bueno Gracias a todos Un honor Conocerlos Vernos El hijo Agustín ¡Oh! ¡Claro! No puede haber cantado Sí, 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 sí ¿Listo? Marchamos, Rue, marchamos Vení, vení Que nos queda otra, hermano Que lamentar Gracias, Ale Gracias Perdimos 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 Ay, papita querida Marchamos otra vez Yeah, yeah